De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Al parecer que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por volver a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Que me nonó Tú ya lo sabes